¿Qué pasa con el niño? ¿Qué pasa con el niño? Con esa manguera, paga todo el bloque, a la hora y media, se ha acabado todo. Y hasta fin, se echó en una mue, Miss Dinamarca, ese pedazo de ordenar de mujer. ¡Fue gol! ¡Fuego! Y hace uno del grupo de los bomberos de Amlazola, la había salvado, salió corriendo, subió el bloque con fatiga de muerte. Seis horas sin salir el bombero. ¡Nueve horas! Y dice a los compañeros, se habrá quemado con la mujer, al ataque, ¡ahora! Con la gloria de mi madre, sube el bloque y cuando entró, los bomberos abren la puerta, aquí está. ¡No, aquí, quieto! Te da, Queen, aquí. Y abre la puerta y estaba el bombero haciendo unas cosas sexuales con el cuerpo humano. Haciendo una guarrería española y dice, y dice el compañero, ¡no! ¡Eso no se hace, cobarde! ¿Por qué no ha empezado así, la boca a boca, dice, así lo es y mira por dónde voy. ¡Cobarde, pecador! Dios que me muero de risa con Chiquito la calzada. Chiquito, eres un fenómeno, eres un crack, eres el mejor humorista de España, el mejor humorista de toda la historia de la humanidad. Va por ti, grande Chiquito, inmortal Chiquito de la calzada.